El equipo de CNC Noticias hace presencia en el Parque Los Algarrobillos, en donde se presentan los 30 participantes en la categoría Aficionados y quienes buscan llevarse la corona en la versión 56 del Festival de la Ligienda Vallenata, homenaje a Luis Enrique Martínez, el Pollo Vallenato. Es de mencionar que simultáneamente en el Centro Recreacional La Péregosa se presentan los acordeoneros infantil y juvenil y acordeonero menor con nueve niñas. Bueno, mi nombre es José Gregorio Figueroa Díaz, soy de Saúl, Córdoba, tengo 23 años de edad y bueno, estamos aquí haciendo presencia, primero que todo, darles las gracias a Dios a ustedes por la oportunidad y a todos los televidentes que están presenciando el momento. Bueno, hoy desde el Parque Los Algarrobillos te estás presentando en el Festival de la Ligienda Vallenata en su versión número 56 con los aire merengue y son. ¿Cómo te sentiste en la tarima interpretando estos aires? Merengue y paseo. Bueno, exactamente, bien, bien, gracias a Dios. Al principio teníamos un poquito de ansiedad, de nervios, porque bueno, desde hace rato es un proceso que venimos haciendo con los muchachos, con los acompañantes y siempre estamos a la expectativa de hacer las cosas bien y pues gracias a Dios sentimos que se hicieron las cosas bien. Tuviste el último representante, tuviste la oportunidad de ver a los demás ya haciendo su arribo a la tarima. ¿Cómo ves la competencia? La competencia es muy reñida, siempre ha sido muy reñida, perdón. Hay muchos talentos, muchos jóvenes talentosos de todas las partes. Hemos visto que últimamente el festival ha crecido bastante a nivel del interior internacional. Pero bueno, siempre estamos prestos a representar a nuestra tierra, según Córdoba, acá en la cúspide del vallenato, como es Valladolidupar. ¿Cuál es tu competencia directa, de los que tú hayas visto, que tú hayas dicho, bueno, este participante que viene de tal departamento, de tal región? Bueno, a los que conozco bastante, mis paisanos de mi tierra, del departamento de Córdoba, hay muchísimos buenos. Está Roger Herrera de Montelíbano, el muchacho de Montería, apellido Cantillo, que se presentó. Y todos, todos, la gran mayoría hicieron muy buena presentación y esa es la idea, ¿cierto? El saltar nuestro folclor sin competencias y ahí vamos. Cuéntanos, ¿cómo estuvo tu participación en esta versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata y cómo ve la contienda con los demás participantes? Bueno, una presentación muy serena, la verdad que ejecutamos los dos aires, primeramente homenajeando al maestro Luis Enrique Martínez. En el aire de paseo nos fuimos con la Flores Copellana y en el aire de merengue fuimos con el aire de Mi Fama, grabada también por Silvestre Rango. Bueno, la verdad que la contienda está difícil, hay muchos concursantes muy buenos. La verdad que ya los años de experiencia dentro del festival nos dan la facultad para poder tocar los aires de una manera pausada, con profesionalismo ante todo, para poder llegar al triunfo, que es lo que estamos esperando este año, meternos al Parque de la Leyenda Vallenata. Y desde este punto ya se siente el vallenato en su versión 56. Queríamos mencionarle que los participantes se han estado presentando con los aires, merengue y paseo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Toothcase, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.